El blog del jaripeo 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 lo pueden ver en todas las páginas, Facebook, YouTube, etc, etc, en las páginas, este evento está grabado para que ustedes lo chequen y se vean, así que cuando pase el dron o la cámara de José, lo sube perdón, sonrían, mándenle un saludo, porque esto está grabado, así que vamos entonces a presentar a esta excelente... ...el gabacho, ahí lo vemos a este muchacho, un aplauso para él, porque los aplausos hoy en su historista junior, perdón, en la estantuela, ahí, encomendándose a Dios, todos los gringos que le tienen enchaparrados, vamos a ver cómo le va al chamuné, excelentes todos, de la diversidad de Ibai, vamos a ver la calidad de todo lo que nos presenta, el reparo, tarifeo ranchero profesional, aquí en Arenal, vamos a ver qué suerte tiene, el palo que lleva, el recuero, arribando, lo pasando, el gabacho esperándolo, abriendo a este muchacho un ritmo, un ritmo para el gabacho. ¡Ahí lo vemos, chequeando un pretanguelazo, de esta manera, está el gringo en el gabacho, el gabacho, el gabacho, rancho del muño, saliéndose con la suya, la primera nota de esta nota de compromiso. ¡Ahí vemos este ejemplar llamado el gabacho! ¡Ah! ¡Ahí vemos este accountability! ¡Ahí vemos esteycz! ¡Ahí está en el mercado, lucho, chequeando a la puerta! ¡Ahí vemos estecionista, a ver qué suerte tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Diego! ¡Ya estaba! ¡Ahí lo vemos también bien protegido! ¡Atentos, señores camarales! ¡Ándale pegue el gringo, Diego! ¡Talas lo van a hacer! ¡Ahí vemos al campeón filiando a la capitana que me dio esta parilla! ¡Escuadrón banquero! ¡Pero Gasparín quiere amanecerse a Diego! ¡Rancho de orgullo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Se abre esta puerta! ¡Ahí lo vamos! ¡Mancho, muchachos! ¡A Diego! ¡Ahí vemos para Gasparín! ¡Sale por un lado! ¡Gasparín, Gasparín! ¡Rancho de orgullo! ¡Se queda! ¡Gasparín quiere amanecerse a Diego! ¡Rancho de orgullo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Se abre esta puerta! ¡Ahí lo vamos! ¡A ese muchacho! ¡A Diego! ¡Ahí vemos para Gasparín! ¡Sale por un lado! ¡Gasparín, Gasparín! ¡Rancho de orgullo! ¡Se queda con eso! ¡Gasparín! 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 ¡Gasparín!